Sufriendo durante años, Kratos, el que una vez fue gran general, y ahora conocido como el fantasma de Esparta, se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses del olento. A cambio esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atka por el ejército persa invasor. ¡Persa! ¡Qué mal has traído a esta ciudad! ¡Mal! ¡No es mal lo que traigo, Espartano! Traigo el poder de Persia y el sacramento de la purificación. Mientras hablamos, mi basilisco purifica esta tierra para que pueda abrazar la gloria del imperio persa. El Olimpo ha enviado un mensaje y estoy aquí para entregarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces no eres más que un mensajero! ¡Así que llévale este mensaje de vuelta a tus diosecillos! ¡Hace falta algo más que un patético Espartano para detener el poder del imperio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdóname la vida! ¡Y te daré lo que pidas! ¡No tienes nada que quiera, persa! ¡Toma mi reino! ¡Mis mujeres! ¡Mi oro! ¡No tomaré tus riquezas! ¡Pero tomaré tu vida! Cumpliendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta. ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! Kratos, al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad, supo que no era una señal de los dioses. ¿A qué viene esta traición? Fijando su objetivo en el brillante horizonte, Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Pero allí había algo más de lo que jamás pudo imaginar. El templo sobre el que se encontraba Kratos era el carro de Helios. El medio de transporte que los corceles de fuego llevaban por el cielo cada día. Permitiendo que el brillo de Helios iluminase a toda la humanidad. Kratos. ¿Atenea? ¿Qué locura ha caído sobre nosotros? Kratos, no hay mucho tiempo. El Olimpo te necesita. Me he cansado de las peticiones de los dioses, Atenea. He dado suficiente. Ahora, líbrame de estas pesadillas. No eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre. Conseguirás tu libertad a su debido tiempo. Pero por ahora, el Olimpo necesita tu obediencia total. El dios del sol ha sido expulsado del cielo. El templo sobre el que te encuentras es el carro de Helios. Sin su amo para gobernarlos, los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra. Y sin Helios, no hay nadie que impida que Morfeo obtenga el poder de forma permanente. Muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño. Pronto, todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo. ¿Qué quieres que haga? Debes encontrar a Helios. Y devolverlo al cielo. Para que el mundo de los dioses y el hombre no se pierda para siempre. Solo su luz puede liberar las garras de Morfeo. ¡Atenea! ¡Atenea! Te agradezco que hayas venido, fantasma de Esparta. Atlas, el titán, ha sido liberado de las fosas del Tártaro y se ha llevado a mi hermano Helios de su justo lugar en los cielos. ¿Qué quiere Atlas del dios del sol? Helios posee el poder del sol. Un poder tan grande que puede destruir el mundo. No puede estar en manos de un titán. Por favor, toma el escudo del sol de su trono. Atraviesa las puertas del Olimpo y me encontrarás. ¡Aprisa, Kratos! Incluso ahora mi hermano sufre a manos de Atlas. Cuando Kratos entró en la cueva, Eos, diosa del amanecer y hermana de Helios, se sentó sobre él, visiblemente debilitada por la ausencia del sol. Bendito sea el señor Zeus por permitirte llegar hasta mí. El rey de los dioses no me ayudó, Eos. No soy más que un esclavo de Zeus y el Olimpo. Kratos, salva a mi hermano y él convencerá a Zeus de que te suelte y libere de los horrores de tu pasado. Te doy mi palabra. Los dioses han roto la palabra que me dieron muchas veces. Entonces, discúlpame si me cuesta creer en tus promesas. Sea como sea, Kratos, el fuego primordial está casi apagado. Sin Helios, la luz que da la vida al mundo no puede mantenerse. Si no lo encuentras, solo nos espera la oscuridad y la muerte. ¿A dónde lo ha llevado Alas? No lo sé, Kratos. Sigue el pasaje que sale de la cueva. Recupera el fuego y él iluminará tu camino hasta los corceles restantes. Ellos te guiarán hasta su amo. Te llevarán hasta mi hermano. Que la velocidad de Hermes te acompañe, fantasma de Esparta. ¡Suscríbete al canal! Con la liberación de los corceles de fuego, Kratos estaba en manos de las bestias. Y desconocía a dónde lo llegaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién llama al barquero? ¡Fantasma de Esparta! ¡Esclavo de los olímpicos! ¡No soy el esclavo de nadie, Karante! ¡Compartimos un destino común, Kratos! ¡Los dioses jamás nos liberarán de nuestra tortura! ¡Márchate! ¡Suscríbete! Todavía no es tu hora, mortal. ¡Has escogido tu camino! ¡Fantasma de Espata! A manos de Zeus, los titanes habían sido atrapados y encadenados en su tormento durante mil años Sin esperanza de escapar Ahora las cadenas que una vez contuvieron al titán Atlas Yacen rotas Y solo una pregunta acosa los pensamientos de Kratos ¿Quién liberaría tamaño mal? ¿Tú otra vez? Los muros del cártaro no pudieron contener a Atlas y tampoco pudieron contenerme a mí Es obvio que los dioses se han apiadado de su esclavo Me subestimas Caronte Esta vez no seré tan compasivo Tras derrotar a Caronte Kratos se internó más en el Hades Acercándose así a su meta Pues en la distancia, la brillante luz de Helios iluminaba todo el inframundo Pero algo en la orilla trajo su atención Y para Kratos Casi parecía una aparición Al ver a su hija Kratos se dio cuenta de que todo por lo que había trabajado Todo lo que había querido Estaba a su alcance Años de servicio a los dioses no nos habían liberado de su dolor Jamás habían aliviado la carga de su pasado Y ahora Había encontrado a Kaliope ¡Kaliope! ¡Kaliope! ¿Dónde estás, Kaliope? Kratos buscaba Pero no veía a su hija por ninguna parte En mitad de la habitación se sentaba una figura gracia Una figura que conocía demasiado bien Perséfone, esposa de Hades y reina de los muertos vivientes ¿Dónde está mi hija, bruja? Escoge con cuidado tus palabras, fantasma de Esparta Te diriges a la diosa del inframundo Tu hija está bien Vive con las almas puras de los campos elíseos Llévame ante ella Lo has olvidado, Kratos Los olímpicos te necesitan Duermen en brazos de Morfeo He servido fielmente a los dioses Y ellos no me dan lo que pido Me canso de sus exigencias Los dioses del Olimpo también me fallaron, Kratos Fui traicionada por Zeus Y engañada por mi esposo Hades Ahora he de quedarme en el inframundo como reina de los muertos Para servir a los caídos y cuidarlos como si fueran mis hijos Perséfone te exijo ver a mi hija Como desees Como desees Si Kaliope es lo que de verdad deseas Puedo ayudarte Pero te lo advierto, fantasma de Esparta El mundo de los hombres sufrirá por tu decisión Poco me importa el mundo y su sufrimiento ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hijo Debes ser digno del Elysio Lanza tus armas del árbol abandonado Y deja que libere los pecados de tu pasado Solo entonces estarás libre de ellos Y podrás cruzar las puertas divinas ¡Kaliope! ¿Padre? Hija mía ¿Dónde fuiste? Ahora estoy aquí, hija Y jamás volveré a dejarte Os he observado durante mil años, patéticos mortales Y siempre hacéis lo mismo Servir a tus intereses antes de las necesidades de los demás Siempre ha sido tu defecto Pero da igual Pues ahora Sirves a mis propósitos Es hora de que todo llegue a su fin El titán cumplirá su papel Y acabará Lo que he empezado Yo liberé a Atlas ¿Tú? Mientras te desarmabas tú solo de forma patética Atlas completó la tarea que le encomendé Con el poder del sol en sus manos Es solo cuestión de tiempo que destruya el pilar Que sostiene al mundo Y al Olimpo con él ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba? ¿Y vivir una vida que no elegí? Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual Pero se acabó Una vez el pilar quede destruido El mundo volverá al caos ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz Y me libraré de esta miserable existencia Pereceré Pero esa es mi decisión ¿Padre? ¿Qué sucede? Tengo miedo Con tu egoísta decisión de estar con tu hija Has provocado su ruina No El Elíseo también caerá a Kratos Ella perecerá ¡No! ¡No permitiré que los dioses me la arrebatan de nuevo! ¡Padre! La elección era evidente para él Pero imposible de tomar Quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final Pero detener a Perséfone y a Atlas Significaría abandonar a su hija para siempre Mientras su odio y rabia contra los dioses crecía aún más Sabía que solo podía hacer una cosa ¡No! ¡Padre! ¡No! En ese momento Kratos supo que su destino no estaba con Kalipe Los hados jamás fueron tan amables Espartano Contempla el fin ¡Chantan! ¡No! ¡ Ralos! ¡Buenaban! ¡V CASEO! ¡ ¡X有! ¡ ¡V 교je! ¡V 교je! ¡V 교je! ¡V Tu sufrimiento jamás tendrá fin, fantasma de Sparta. Puede que creas que los olímpicos te ayudarán. Pero yo te pregunto, ¿dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no quieren en tu ayuda? ¡No necesito la ayuda de los dioses! Pero ahora mi senda está clara. ¡Los serviré y mantendrán su promesa de liberarme de mi pasado! Y yo te pregunto, Espartano, ¿qué hay de fiable en la promesa de un olímpico? ¡Es todo lo que tengo, Atlas! Los volveremos a encontrar, Espartano. Los hados lo han determinado. Un día te arrepentirás de lo que has hecho aquí. El poderoso Atlas quedó encadenado, maldito por siempre sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Un castigo mayor que el que el propio Zeus había dictaminado para los titanes. El destino de Atlas había quedado sellado y la diosa Perséfone ya no existía. Kratos había salvado a la humanidad, pero eso poco le importaba. Al abandonar a su hija, había abandonado a la única persona que le había importado. Lo que tanto había buscado y al fin encontrado, lo había perdido para siempre. Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos y el poder de Helios bañaba una vez más el mundo, Morfeo se retiró a las sombras. Kratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria. Con años de servidumbre ante él, necesitaría enfrentarse a su pasado y luchar para reclamar la humanidad que perdió el día que nació su oscura leyenda. El alto precio de sus incontables batallas finalmente pudo correr, mientras Kratos caía del carro hasta la tierra. Su sacrificio había sido demasiado. Incluso para el fantasma de Esparta. Una vez más nos ha servido bien, Natalia. Es un mortal notable. Es débil. ¿Deberíamos ayudarlo? Vivirá. Deben hacerlo. Deben. Deben. Bien. Sonido. Gracias.